Hola amigos, saludos amigos. Estamos aquí con Lázaro Hidalgo, un amigo mío de AMLO tubers unidos y juntos vamos a hacer un video de cómo usar un programa que él me compartió hoy que se llama stream yard y lo que tiene de bueno eso es que este stream yard se puede usar aunque tu computadora no tenga mucha fuerza digamos verdad que que no funcione muy bien o que sea un poco la tosa verdad este estoy viendo que mi programa acá no parece que ha empezado el pero está bien lo estamos grabando no hay problema ok ok bueno en sí este programa es no es un programa en sí no vas a descargar ningún programa a tu pc y este y este mismo programa o esta página es realmente es una página que tú lo puedes abrir en chrome y lo puedes abrir tanto en tu pc como en tu móvil en tu dispositivo móvil en android este y esto verdaderamente como dice aquí nuestra amiga mara y por cierto primero que nada muy buenas noches y un enorme saludo a toda la audiencia mara gracias 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 a este a esta colaboración de este tutorial y mira este y este que puede ser para hacer transmisiones en vivo puede ser nada más o sea tú puedes empezar en youtube o lo puedes hacer en facebook o en cualquier otra plataforma esta esta página te da o este servidor por decirlo así llamarlo así de esta manera te da un uso de 20 horas para transmitir al mes y si tú quieres una 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 cuenta ilimitada de transmisiones puedes estar pagando una una cuota mensual y ya tú vas a ir a ver a ellos me dicen my account y o mi cuenta y ahí vas a ver los planes que te da realmente para poder tú transmitir y ya puedes hacer también ya sea retransmitir a dos dos este dos plataformas al mismo tiempo o así dependiendo del plan que tú vayas a tratar para usar este este servidor ahora este servidor que estamos viendo aquí en pantalla y que es stringer es este es básico es fácil de usar no es muy complicado y en pantalla puedes hasta hacer colaboraciones hasta con seis personas al mismo tiempo incluso te da la oportunidad de una vez estar ya haciendo la colaboración o estás haciéndolo en vivo o estás transmitiendo en vivo tú puedes tener seis personas cinco personas contigo en pantalla y puedes estar rotando a las personas porque lo puedes dejar en backstage esa es la ventaja de este de este programa y también de este pues aquí tú vas a ir ya moderando aquí me vas a dar la voz en cuanto a los a las colaboraciones que tengas te repito mara este esta página o este servidor es básico realmente como comentas es para equipos que no tengan un alto rendimiento sabemos que no todos tenemos la posibilidad de comprar un equipo o un dispositivo que tenga un mayor rendimiento como lo son los jugadores los gamers que se dedican a estar haciendo transmisiones de videojuegos esa es la diferencia con esta página ok entonces lo que me mandó fue ahora en estábamos en whatsapp y me mandó este enlace así me apareció como ven ese que dice stream yard y entonces yo solo le empuje a las palabritas azules y luego se me abrió esta cosa que está aquí ok entonces vamos a quitar ese este retrato que quedó allí a ver este vamos a quitarlo ok entonces me salió este vamos a bueno de hecho de hecho acuérdate que esta pantalla ya es cuando tú ya está registrado ya abriste una cuenta ah sí cierto ese enlace ese enlace que te mandé ese es exactamente para que tú abras tu cuenta tú puedes abrir tu cuenta con con ya sea con este tu dirección de correo electrónico o con tu cuenta de de youtube o de facebook o y ya más adelante quizás la plataforma empiece a ampliar un poquito más en la forma o la modalidad de registro pero es básico no tardes no tardé mucho simplemente pues me pidió a mi número o mi cómo se dice mi correo de email me pidió mi email y luego ya con eso yo pude abrirlo así tal como se ve aquí entonces ya me a esto es lo que siguió después de que puse mi mi id y luego me mandó como un numerito a mi teléfono y ese fue la clave que usé para poder abrirlo así es que perdón o sea el registro no es tan complicado ajá tardas mucho hay otras aplicaciones o otra otras plataformas que probablemente te den un poquito más de complicaciones para registrarte esta no estoy muy básica es muy fácil y entendible de usa así es y y este yo yo lo hice en un momentito para llegar a esta parte pero en realidad yo nunca lo he usado y quise aprender con ustedes y quería que que Lázaro como él sabe cómo usarlo que Lázaro fuera el que nos enseñara cómo hacerlo que dices Lázaro si está bien adelante vamos a hacer cómo hacerlo ahora para cuando tú quieras transmitir en vivo bueno ahí como lo indica en ese recuadrito azul dice create a broadcast o crear una transmisión ajá le picamos ahí ok ahí en la pantalla donde dices este no va a dar bueno aquí ya hizo los pasos este mara nuestra amiga mara pero primero le das este a la plataforma donde tú quieres lanzar el streaming y después le pones un título a ver vamos a poner otro bueno ahí en ese caso bueno ya es cuando tú ya tienes la posibilidad de hacer un el streaming hacia dos hacia dos plataformas y ahí ahí como vemos bueno está tu página de facebook o un grupo de facebook como ese personal de facebook ok ok continue bueno haga de cuenta que lo que estamos viendo ahorita es lo que vamos a hacer para poder registrar en nuestro canal o nuestra página o nuestro perfil de facebook ok ya se hizo ahí ya le concedió todos los permisos para que pudiera este transmitir en plataformas en esa plataforma pero aquí como vieron ahorita ahora a ella le ya le pide subir la categoría o adquirir un este un plan para poder transmitir en las dos plataformas de manera simultánea en este caso pues nada más vamos a a elegir se está eligiendo lo que es la plataforma de youtube y a una vez que eligen la plataforma de youtube tú puedes darle el título a tu transmisión y como lo ves ahí en pantalla también le das una descripción a tu transmisión y una vez teniendo todos estos datos ya nada más le este es donde dice privacidad ahora aquí donde dice privacidad o privacy le podemos lo ponemos en público para que tu transmisión lo vea ya toda tu audiencia todos tus suscriptores si lo pones en privado solamente lo vas a ver tú y con quien compartas el enlace de tu transmisión y no listado no va a aparecer jamás en tu canal va a ser una transmisión al aire que terminando te desaparece o se desaparece ya elijas ya elijas tú la privacidad en este caso vamos a elegir la pública y le damos create broadcast ok y así de sencillo ya nada más esperemos a que nos conecte ya realmente con el broadcast de estudio en este caso no vamos a aparecer en pantalla y quizás no puedas este seleccionar el micrófono ni la cámara porque lo estamos usando con el programa de obs pero una vez que tú estés ya directamente con la plataforma con esta página tú vas a aparecer en pantalla y tu micrófono también y de hecho te va a pedir que realices pruebas de audio para que tú cheques realmente que tan fuerte se escucha tu voz o tu audio en la transmisión en vivo ok yo vamos a ver si puedo usar la cámara ok adelante este aquí tengo una o si no es a esta y green screen let's go try it vamos a poner este vuelves a cámara no la cámara no parece que subió verdad vamos a ver la otra cámara déjame apagar la cámara en el otro programa sí parece que ya está pagado en el otro programa entonces aquí tiene que salir que se apagó ya toda la pantalla se apagó ya toda la pantalla en el obs y ya no sabes nada qué fue lo que hice apagaste tu cámara y al apagar tu cámara de ok 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 ahí está sí sí se me olvidó ok entonces aquí vamos a poner este a ver si este sale cámara no no veo que se prende pero es que tengo otra cámara quizá no lo estoy escogiendo bien que no lo estoy escogiendo bien no lo estoy escogiendo bien no lo estoy escogiendo bien y ya está y ya está y ya está y ya está en la cámara se atrapa en veces en alguna parte ahí está a ver configure deactivate es una de estas son tres y acá en el canal creo que estamos en espera estamos en espera esperando en lo dicho bueno ahí ya te debe de dar registrar la cámara mi cam ok esa no le gustó vamos a ver esto es que son dos cámaras que se nombran igual y por eso en veces batalla no 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 lo que lo apague en el otro, vamos a ver, puedo apagar la cámara en el este, ¿verdad? Y vamos a ver si se prende acá. Ah, ahora sí. Ahí está, ahí está perfecto. Ok. Ahí te escuchas y te das cuenta que tu micrófono está funcionando correcto. Ok. A ver, ahora vamos a poner la otra cámara en el otro. A ver. Para poder poner donde tenía el otro. Permíteme un momentito. Ok. A ver si quiere. Ok. Tengo que prenderlo acá. Y se selecciona la cámara. Ok. Bueno, no sé si, me parece que no importa si está ya anyway porque ya la tenemos acá. Ok. 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 Para agregar a alguien, ¿cómo le hago? Ok. Ya una vez que tengas ya la cámara y el micrófono funcionando y que ya hayas checado realmente, le das Enter Broadcast Studio. Ok. Ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que le voy a poner? Ok. 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 Es el nombre que tú quieras ahí. Ok. 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 Este aquí. Le das ahí al costado, ahí donde te ves aquí abajito. ¿Este? Ajá. Y le dice Enter Screen. Este. Ahí. Y ahí ya aparece ya. Ahora, para que tú puedas invitar a alguien, abajito te aparece un menú y aparece Mute, Stop Can, Can Me, Share Screen, Invite. Ahí le picamos donde está el ícono de invitación o invitar. Y ese enlace tú lo puedes compartir con la persona que tú quieras que ingrese a tu transmisión en vivo. Lo puedes poner ya sea durante la transmisión en vivo o por lo menos ahorita que estás ahí, estás a estudio, no estás transmitiendo. Bueno, lo quiero compartir con un compañero o amigo que está en WhatsApp, se lo mandas exactamente así, abres tu WhatsApp y lo mandas directo a esa persona. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir el WhatsApp y vamos a ver. Ok, te lo voy a mandar a ti. Ahora, para que vean, a ver si se ve el espejo, ¿no? Ok, ya me llegó la invitación aquí en WhatsApp. Sí. Y me va a mandar directamente a ver si se alcanza a ver ahí en pantalla. Ya está llegando, se está abriendo y parece que tengo problemas de ahí. Ok. Aló, sí. Ya, permití. Le damos los accesos a que aquí en el dispositivo le vamos a dar los accesos o los permisos que nos pide. El entrar a nuestra galería, el audio, la cámara y todo eso. Checamos, es igual. No va a aparecer lo mismo que nosotros estemos checando así como la computadora. Es lo mismo, señores. Y ahí mismo ya nada más le ponemos el nombre que queramos nosotros que aparezca. Y ahorita nos van a ver en la pantalla de string. Ahora, ahí ahorita debo de aparecer abajito. Se va a escuchar un poquito de eco. Y ahí, pícale abajo de la pantalla, al lado de tu imagen, ahí. Al lado de tu imagen, ahí. Allá. Y ya. Ok, ahora, por eso oímos eco, ¿verdad? Sí, por eso se oíeme eco. Ya aquí ahorita ya le puse mute al video. Y así ya me están viendo ustedes ahí también. Y esa es una colaboración ya abiertamente. Ahora, ya cuando tú quieras lanzar la transmisión en vivo, aquí en la esquinita te da la opción de ir a en vivo. Pero antes de eso, puedes, antes de eso, sí. Antes de eso, aquí en la barra de tu lado derecho, ahí en la pantalla. ¿Esta? ¿Dónde dice post-comment? Aquí aparecen los comentarios, aparece, aquí en esta parte de aquí. Ajá. No, miento. Allá de aquel lado. ¿De aquel lado? Ok. Aquí se tome la barrita, la barrita ahí. Una barra lateral y te dice comentarios, banners, brand. Ah. Y todo eso, tú puedes ir, a donde dice banners, tú puedes ir modificando lo que quieres que aparezca como una parte de cintillo. Si quieres, puedes picarle ahí. Ah, ok. ¿A cualquiera este? A banners. Ok. Te das cuenta que ahí tú puedes esconderlo o puedes modificarlo. O crear uno. O crear uno, precisamente. Ok. How to use StreamYard. A ver. ¿Y dónde va a salir? Ad banner. Ahora, bueno. O allí dice show. Donde dice scroll across button, dale paloméalo y va a aparecer en la pantalla. En el momento en que tú le pongas ahí hide o mostrar. Sí, ya lo puso. Ajá. Ajá. Aquí ya se me cayó la señal porque aquí no me llega mucho internet en el teléfono. Ok. Voy a intentar otra vez ingresar. Pero, por mientras, ahí sí pueden ir viendo ustedes cómo se va a ir apareciendo en tu pantalla. Ya. Aquí ya estamos de regreso. Y tiene que aparecer en la pantalla. Ahí, ahí te das cuenta que dice que ya se ve en la pantalla. Oh, sí. Ajá. Ok. Ahora, dale a esconder y dale a editar y ponle este. Esconder aquí. Ahí dice hide. Ajá. Ahí escóndelo. Ahora, dale a crear o editar. Este create. Oh, ok. Después que lo haga. No, arriba, arriba, arriba. Ajá. Ahí. Y baja a reeditar. Ajá. Y ahora palomea aquí abajo donde dice scroll across bottom. Ajá, este. Ajá. Y luego dale save. Y luego de show. Show. Y vas a ver cómo se ve. Ajá, ok. Ajá, ok. Vete al apartado donde dice brand. Ok. Ok. Ahí tú puedes cambiar los colores. Ahí donde dice brand color. Ahí puedes seleccionar el color. Ok, baja, ponla mudo en tu otro. Ajá. Ok, donde, aquí le puedo seleccionar el color. Ah, aquí está. Ajá, donde dice brand color. Ah, ok. Entonces, ahí le puedo poner un color. Y ya puedo poner el color que tú quieras. Y luego, ya cambió color. Ok. Y ya te das cuenta que en tu pantalla ya cambiaron tanto donde dice tu nombre y el cintillo y el nombre de un servidor. Cambió todo, todo el color. Así es. Oh, está interesante. Y eso es todo lo que puedes modificar. Ajá. Y regresas donde dice comentarios y ahí mismo te van a aparecer todos los comentarios de tu canal. Ok. O donde estés transmitiendo. El chat. Ajá, lo que es el chat. Ah, qué bien. Y eso es todo. Ya nada más le das picar go live si quieres ir en vivo y ya inmediatamente te las en vivo. Ahora, bueno, aquí abajito donde están los menús, tú puedes, ahí donde dice share screen, puedes compartir la pantalla de tu crumb. Si tú quieres compartir una nota de tu crumb. Oh, acá abajo. Ahí lo puedes abrir. Ajá. Ok. Share screen. Ajá. Pero tienes que abrir la pantalla primero de lo que quieres compartir. Ah, entonces, ¿cómo le hago? Para que está aparezca en el... Para abrirla. Ajá. Tienes que abrir tu crumb. En tu crumb tienes que abrir tu, por decir, tu Twitter o tu Facebook. O tengo que elegirlo aquí. Una página. Ajá. Ok. Por ejemplo, Twitter. Algo así. O Facebook. Ajá. Ok. Sí, lo que tú gustes. Y por ejemplo, ahora, bueno, ahora dale share screen. Ah, este. Es para que no te vuelva a aparecer esto, este... Ahora, ahí selecciona, eh, hay aún, a la tercera apartado. Ya ves que arriba hay tres opciones. Ah, ese. Ahí en el tercero. Ahí en el primero, exactamente, y te va a mandar ahorita a tu página. Ah, ok. Y regresate otra vez a StreamYard. Ok. Salirte de ahí, regresate a StreamYard. Ya y regresé. Y eso, lo que estás viendo tú en pantalla es lo que ellos están viendo. Oh, qué bien, qué bien. Y abajito de tu pantalla, si tú quieres, ahora, ves que también hay otros, otros íconos o otros, otros departamentitos o apartado. Ajá. Que primero hay un monito, luego dos monitos. Con toda la pantalla. Bueno, ahí tú vas a ir acomodándote cómo quieres que se vea tu pantalla realmente. Ok. Y esas son las ventajas de usar StreamYard. Está suave. Sí me gusta, tiene su uso. Está suave, está fácil, está fácil de manejar. Ajá. Pero esto es para los equipos o dispositivos que no tienen un alto rendimiento. Ajá. No te consumen muchos recursos. Es fácil de estar jalando acá, jalando allá. Y no tiene mucha ciencia. Así es, está muy interesante, me gustó bastante, gracias, Lázaro. Sí, no, sí, está bien, ya se volvió a caer acá en el dispositivo, se me volvió a caer el internet, por eso me salí. Oh, es ok, pero ya agarramos la onda como sirve. Está muy interesante. Y fíjate, así como, por ejemplo, ahí me ves tú abajo, ah, ok, ahora, ya terminaste de hablar de la nota de Twitter, le dices, abajito, te aparece Stop Screen y terminas de compartir la pantalla. Ah, esta. Ajá. Ah, ok. Y así mismo, que ya tienes otra nota que dar o otra cosa que quieras informar o comunicar a tu audiencia, este ya nada más vas a ir eligiendo qué página. Abre tu página, primero vas a la página donde quieres hablar, luego vienes otra vez a ver, es un poquito, bueno, es un poquito más de vueltas, pero es más, más funcional. Sí, estuvo muy interesante. Qué bueno, porque yo tenía muchas preguntas de cómo se iba a usar esto y no creo que le hubiera, lo pudiera haber hecho también sin tu ayuda. Te agradezco mucho, Lázaro. No, no, no hay de qué, mi estimada amiga. Y creo que ahora. Que cuentas conmigo. Yeah, gracias, gracias. Y a ver si alguna persona cree que les sirve esto. Esta otra, estos otros cuadritos que se ve aquí con nuestra cámara, estamos usando Zoom y este programa que yo estaba usando para grabar esto se llama OBS. Por si acaso tienen preguntas, quizá podemos hacer un video algún día de cómo usar el OBS y cómo usar el Zoom, ¿ok? Gracias. Y nada más que me dejen ahí en los comentarios. Así es, así es. Muchas gracias. Ojalá salga bien este video porque no parece que se quiso poner con el YouTube, pero lo grabé de otra manera con el OBS y ahora lo voy a subir. Gracias. Y gracias a ti. Sí, de nada. Entonces, ya lo voy a parar, ¿ok? Sí, perfecto. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.